Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de Homeplay con las mejores noticias de la MLB y los rumores del mercado de la Agencia Libre de las Grandes Ligas para el 2024. Comenzamos este video con Fernando Tatis Jr. y Andrés Jiménez. Desde 2011 se entregan en la MLB el guante de platino, un premio que sirve para reconocer al mejor defensor en cada una de las ligas y que tiene un gran significado pues no solo engloba a jugadores de una sola posición, sino que galardona al mejor guante de la liga americana y la liga nacional. Fernando Tatis Jr., dominicano de los padres de San Diego, se llevó el reconocimiento por su gran temporada como jardinero izquierdo del conjunto californiano. El quisqueyano hizo a la perfección su transición entre campo corto y jugador de las praderas. En lo que respecta al equipo con mejor defensiva de la liga nacional, el galardón se lo llevaron los cerveceros de Milwaukee, un conjunto que mostró los mejores dotes con el guante. Por su parte en la liga americana el reconocimiento se lo llevó el venezolano Andrés Jiménez de los Guardianes de Cleveland, quien repitió como guante de oro en la segunda almohadilla. Además es el primer venezolano que logra un premio de este tipo en la MLB. Por otro lado los azulejos de Toronto fueron reconocidos como el equipo defensivo de la liga americana. Jiménez lideró las grandes ligas en asistencias con 401, mientras que Tatis Jr. sumó 12 desde los jardines para celebrar el premio. Nos vamos hasta San Diego y es que los rumores de que Juan Soto se vaya de los padres es casi 100% seguro según un insider de ESPN. El analista de ESPN, Buster Olney, ha declarado con certeza estar 100% seguro que el tres veces All-Star Juan Soto será cambiado por los padres de San Diego este invierno en la MLB. Soto actualmente, programado para llegar a la agencia libre sin restricciones en 2025, está proyectado para ganar 33 millones de dólares a través del arbitraje con padres en 2024 según MLB Trade Rumors. Aunque los padres han tenido conversaciones sobre el próximo contrato de Soto, no es tan cerca de llegar a un acuerdo de extensión según Jim Browden del The Athletic. Los reportes indican que será cambiado y la mayoría de los gerentes coincide en el asunto. No creo que tenga muchas opciones, honestamente. Le dijo un gerente general rival a Alden González, periodista reconocido de ESPN. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿A dónde crees que se irá Juan Soto? Nos vamos hasta Los Ángeles y es que, a medida que nos adentramos en la temporada baja de los Dyers, ha habido pocas actualizaciones sobre la situación legal de Julio Urias y aún estamos esperando ver qué sucederá con él y su posible suspensión por la MLB. El ex lanzador de los Dyers fue colocado en licencia administrativa mientras se investigaba por un arresto de violencia doméstica en septiembre. Jim Browden del The Athletic predice que Urias recibirá una suspensión masiva por sus problemas fuera del campo. Julio Urias de los Dyers y Wander Franco de los Rays reciben suspensiones prolongadas tras revisiones de sus respectivos casos que los hacen inelegibles para jugar en la MLB en el 2024. Nos vamos hasta Nueva York y es que ocho equipos están interesados en el lanzador Luis Severino. El derecho a gente libre ha captado la atención de varios equipos alrededor de la liga, según informa Brendan Currie de The Athletic. Se sabe que hasta ocho equipos han expresado su interés, aunque Currie señala que los Yankees no parecen ser uno de ellos. Luis Severino se presenta como un interesante candidato para resurgir en el mercado de invierno, dado que anteriormente fue uno de los mejores lanzadores del juego. La noticia de que los Yankees no están entre los equipos interesados agrega un giro intrigante a la situación. Mientras Severino busca recuperar su forma anterior, los equipos están evaluando la posibilidad de sumar a un lanzador con historial impresionante. Y esto fue Conplay con las mejores noticias y rumores del mercado de las grandes ligas y de la MLB. No olvides dejar tu me gusta, comentar y suscribirte para que estés atento de las mejores noticias y los rumores. Sin más que agregar, su servidor Conplay se despide. Nos vemos en la próxima.